Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, guipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso, guipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, 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 llor